Los candidatos electos en los comicios internos del Partido Socialista Unido de Venezuela el pasado 28 de junio fueron juramentados este viernes por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Si ellos no entienden el mensaje que envió el pueblo el día 28 de junio, bueno, para nosotros es mejor, para nosotros es mejor que no lo entiendan, que sigan subestimando al pueblo, porque esos 3 millones, casi 3 millones 200 mil que salieron a votar, es solo la entrada. Por su parte, los miembros de la Dirección Nacional del Partido, Tarek El Aysami y Jorge Rodríguez, señalaron que los comicios internos abrieron el paso a la victoria perfecta en las elecciones parlamentarias. Y ahora a prepararnos, que nadie envaine la espada, todo lo contrario, alcemos nuestra espada como esa, la que empuña Rivas y Bolívar, la espada victoriosa. Porque el Consejo Nacional Electoral hizo justicia cuando estableció la paridad de género. Las mujeres venezolanas no solamente tienen iguales derechos que los hombres venezolanos, deberían tener más derechos, porque la vida proviene de nuestras mujeres. Las autoridades hicieron un llamado al pueblo a votar masivamente durante las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. En las imágenes de Juan Reynoso, Jefferson Sánchez, Noticias Aragua. ¡Gracias!